¿Quieres ser policía? Siempre he querido serlo. ¿Le tienes miedo a los perros? No. Diez mentiras y la máquina no detectó ninguna. Quiero que hables como ellos. Quiero que pelees como ellos. Estás listo para infiltrarte. Yaron, trabajaba para la policía. El único jefe de la mafia de más de 50 años con vida. Ivo, la mano derecha de Yaron. Felicitaciones, estás contratado. Ni lo pienses, ella es el jefe. Si ellos se enteran de que tú... Créeme, no lo harán. Soy el mejor. ¿A qué estás jugando? Créeme, no lo harán. Créeme, no lo harán.